Saludos melomanos y bienvenidos a la Adobe. Soy Mauricio y hoy vamos a hacer el unboxing y la reseña de un limpiador de vinilos que me acaba de mandar una empresa que se llama Vivor. Vamos a ver qué viene en el paquete, vamos a ver cómo funciona y lo más importante de todo, vamos a ver si sí da buenos resultados y si es un producto que les recomiende para limpiar sus vinilos. Yo creo que una de las preguntas que más me hacen en este mundo del coleccionismo de vinilos es cuál es el método que uso para limpiar mis vinilos usados o de segunda mano. Hay muchos métodos, hay métodos caseros, hay métodos un poquito más profesionales, hay máquinas de todo. Yo uso típicamente una máquina que se llama SpinClean, que es una máquina que literalmente lava los vinilos. Sin embargo, la empresa Vivor me mandaron una máquina para limpiar discos y les voy a hacer el unboxing, les voy a enseñar esta máquina. La verdad es que no conocía esa marca, pero se ve que está muy interesante. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en este limpiador y vamos a ver cómo funciona y lo más importante de todo, vamos a ver si sí es una máquina que sirva para limpiar discos o por lo menos una máquina que se compare con el SpinClean, que es el que yo uso. Vamos a hacer el unboxing. Solamente he visto fotos, pero tengo mucha curiosidad de cómo se ve la máquina ya en persona porque está pesado el paquete. Es este de aquí. Ahí aquí está la marca Vivor. La empresa creo que hace diferentes tipos de máquinas y de herramientas. No es que sea una empresa dedicada a la limpieza de vinilos, pero dentro de su repertorio de máquinas tienen esta máquina limpiadora de vinilos. Vamos a abrirla y vamos a ver qué tal. Aquí viene con su protección. Voy a tener que bajar la caja para poder sacar la máquina porque está bastante pesada. Aquí está. Viene también con esto, que me parece que es un rack que... Bueno, no sé por qué vienen sueltas estas piezas, pero me parece que es un rack para poner los discos y poderlos lavar y poderlos secar. Un poquito más complicado de lo que me esperaba. Bueno, tal vez es nada más poner estas mariposas. Bueno, vamos a ver. Voy a acercar la cámara para que veamos el detalle de toda la máquina. Es una limpiadora digital ultrasonica. Vamos a ver qué tal. Aquí está la tapa. Va a ser una delicia quitarle este plástico. Me encanta eso. Wow. Tiene aquí una manguera. Aquí viene el instructivo. Ahí están los pasos. No se ve que esté tan complicado. Bueno, se necesita conectar a la corriente. Se muestra aquí. Bueno, todas estas herramientas. Voy a tardar un poquito en... ¿Esto qué será? No sé. Tiene como muchas partes. Está compleja, ¿eh? Espero que la limpieza sea tan buena como lo parece con todos estos elementos. Que hay que usar para limpiar los vinilos. Aquí está para prenderla y apagarla. Vamos a ver cuánto me tarda el armado. Ahorita armo la máquina y ya les cuento cuánto tiempo me tardé. Y aquí me parece que es un tanque. Ahí, güey. Un tanque. Sí. Aquí está el tanque para limpiar los vinilos. No tiene nada más. ¿No? Y aquí la colección. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Voy a armarlo y les cuento cuánto tiempo me tardé en armarla. Y qué tan complicado estuvo. Ok, la instalación estuvo más fácil de lo que pensaba, la verdad. Nada, tienes que poner esta prensa, que es aquí donde vas a poner los discos. Y tiene dos conectores. Este, que es el que va a generar la parte ultrasonica de la máquina. Y este, que lo que va a hacer es que giren los discos. Ahorita vamos a probarlo a ver qué tal ya en acción. Y tiene la válvula esta que a mí me estaba como causando ruido, que no sabía bien qué era. Esta válvula es para vaciar el agua. Porque sí, al final de cuentas, sí necesitas agua para limpiar los discos. Yo recomiendo usar agua destilada, que es el agua que yo uso para limpiar mis discos en el SpinClean. No dice en las instrucciones si necesitas este tipo de agua, pero yo sí la recomiendo siempre. Entonces aquí los discos los vamos a poner aquí. Le tengo que quitar esta llavecita. Y aquí voy a meter los discos. Tengo que fijar bien este, para que quede sólido ahí, bien atornillado. Le quito esta llave, voy a meter los discos y los discos los voy a separar con estas. Le voy a poner estas separaciones. Y vamos a ver qué tal funciona, pero sí lo tengo que llenar de agua. Y vamos a ver cómo funciona esta parte de la temperatura, el tiempo y todo eso. Lo llené de agua hasta el tope. Estaba viendo en el website y dicen que puedes usar agua de la llave. En esta ocasión voy a usar agua de la llave a ver qué tal, para seguir las instrucciones tal cual como ellos dicen. Aunque siempre es mejor usar agua destilada porque no tiene nada de minerales. Y conecté la máquina a la corriente, bueno las dos partes, las voy a prender. Y cuando lo prendes te sale aquí la temperatura. Aquí puedes ajustar la temperatura. Le subes o le bajas la temperatura. Aquí está. Aquí le estoy bajando los grados. Aquí apagas y prendes para que se caliente. Y aquí pones programas el tiempo. Ellos dicen que lo puedes poner en... Bueno aquí te está diciendo la temperatura actual. O sea ahorita está a 28 grados. La máquina y el agua y la quiero poner a 40 grados por ejemplo. Bueno aquí obviamente están los minutos y los segundos. Y aquí ya le pones on para que empiece el timer. Y aquí le pones on para que empiece la máquina a calentarse. Y la prendes aquí atrás. Para que empiece la onda ultrasonica. Y aquí con este botón prendes esta parte de la máquina que hace que los discos giren. Ahora voy a probar con 4 o 5 discos que tengo muy sucios que no he lavado que me acaban de llegar. Y les voy a enseñar como tengo. Este es como el mejor ejemplo. Este disco de Simon Garfunkel. Vean todo lo que tiene el disco. Está muy muy sucio. Extremadamente sucio. Se nota a leguas. Igual de este lado. Está súper sucio. Y vamos a ver qué tal queda. Bueno ahí tiene un rayón. Obviamente los rayones no se los quitan. Le va a quitar toda la mugre. Todo el polvo. Eso se lo va a quitar. Pero los rayones no se pueden quitar. Este es uno de los discos. Y voy a poner otros discos de Emily Lujaris. A ver qué tal. Y lo único que tienes que hacer es ponerlos. Los metes aquí en. Aquí en esta parte de la máquina. Así. Y queda así. Yo lo puse hasta el tope. No va a tocar la etiqueta. Y así puede limpiar absolutamente todas las partes del disco. Lo voy a programar 30 minutos. 40 grados. En el website dice que 40 grados está perfecto. Que mientras más calor mejoren la limpieza. Y que no va a afectar al vinilo. O sea no lo va a pandear por el calor. Porque está todo el tiempo rotando. Y es agua. Voy a poner todos los discos. Les voy a poner el espaciador entre disco y disco. Y vamos a activar el tiempo y la temperatura. Hay que poner la cantidad de espaciadores que falten. Para que quede al ras. Aquí. Y la mariposa pueda atorar y puedan girar los discos. Ya quedó bien apretado. Y lo prendemos para que los discos giren. Y ahí está empezando a girar. Y ahora lo único que falta es prender el tiempo y listo. No sé si escuchen el ruido que está haciendo. Y ahí se nota la vibración del agua. Ahí los está limpiando los discos de manera ultrasonica. 30 minutos y vamos a ver qué tal. Mientras vamos a armar el rack para secar los discos. Ya armé el rack de secado. Ahí voy a poner una toalla para secar los discos. Pero mientras se siguen limpiando y lavando. Les platico que esta máquina. De acuerdo a las especificaciones que me mandaron. Es una máquina de limpieza de discos de vinilo ultrasonica. De 6 litros para uso doméstico y profesional. Doméstico claramente. Pues aquí lo estoy usando en mi casa. Tiene una potencia de 180 watts. Y una frecuencia de 40 kilohertz. Y puede limpiar 8 discos de vinilo. Ya sea de 7 o de 12 pulgadas a la vez. Yo puse 6. Está hecho de acero inoxidable 304. Es duradero. Y tiene una temperatura ajustable. Que oscila de entre 20 grados a 80 grados centígrados. Y el tiempo de trabajo puede ser de 0 a 30 minutos. Ya terminó el ciclo de 30 minutos. Vamos a apagarla. Y ahora lo que sigue es sacar los discos. Dejarlos que se sequen. Y ver qué tal quedaron de limpios. Y para sacarlos. Bueno, desatornillo esta parte. Le quito todos los separadores. Y vamos a ir sacando uno por uno. Y los vamos a poner en el secador. Otra opción puede ser limpiarlos con una franela. Pero de esas que no suelten nada. Cualquiera de las dos opciones me parece que son buenas. Pero si queremos dejar el trabajo automático al 100%. Lo voy a poner en el secador. De hecho en el agua se ven muchos de los residuos de los discos. El secador me tardé un minuto en armarlo. Lo que me gusta del secador es que tiene esos surcos. Entonces puedes poner los discos sobre cada uno de los surcos. Para que queden separados. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal quedan. Ahora lo que voy a hacer es vaciar el agua. A través de esa valvulita con la manguera que venía. Integrada en el paquete. Ya están secos los discos y así quedaron. Sí se nota muchísimo la diferencia. O sea, sí quedaron bien limpios. Muy bien limpios. Lo que les dije, lo rayado no se lo quita. Porque pues eso está ya como cuando lavas un coche. O sea, no se le quita lo rayado. No, se le quita la mugre. Quedaron muy bien. Pero a todas maneras ya la prueba de fuego ya la voy a hacer mañana cuando lo tenga que poner y escuchar. A ver qué tal quedó y a ver qué tal se oye. Y ya. La verdad que fue bastante fácil el proceso. Y muy práctico este secador. Ahí están los discos listos para ser guardados. Bueno, primero para ser escuchados y guardados. Y bueno, aquí está el veredicto de cómo quedó el disco. ¿Pasó o no pasó la prueba final del audio? Sí la pasó, como lo dije cuando estaba enseñando la limpieza. No se le quitaron los rayones. De hecho, el disco tenía por ahí un par de rayones que sí hicieron que se saltara una canción. Cosa que no me encanta. Pero fuera de ello, todas las canciones se oyeron claras. Es un disco viejo, es un disco usado. Entonces ya no tiene la mayor nitidez o la misma nitidez de si fuera un disco nuevo o si hubiera sido un disco perfectamente bien cuidado. Ese disco me lo gané. De hecho, me lo regalaron cuando hice una compra en... Creo que fue en What Not, una cosa así. Entonces no me quejo para nada, pero fue como la prueba perfecta para el limpiador. Al final de cuentas, es un limpiador que sí me gustó. Tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Yo creo que las desventajas son... Bueno, es un limpiador que sí ocupa espacio. Si está grande y está pesado, entonces para usarlo sí van a necesitar un espacio grande para poder ponerlo y puedan hacer toda la limpieza de los discos, poner el secador y todo. Al final de cuentas, no lo tienes que tener afuera, lo puedes guardar. Se puede guardar fácilmente y ya cuando yo quiera hacer la limpieza de los discos, ya lo saco. Una de las ventajas que le veo a este limpiador es que limpia bien los discos, limpia varios discos a la vez y el proceso es automático. Pones los discos y te desentiendes por 30 minutos y listo. Obviamente viene la parte un poquito más engorrosa de todos los limpiadores que tienes que poner los discos y ya luego sacarlos y dejarlos a que se sequen o limpiarlos con una franela, lo que sea. Pero eso es parte de casi cualquier limpiador, salvo aquellos que son de limpieza en seco. Todos los que utilizan un método húmedo, como es el caso del VIVOR o el VEVOR, requiere tomar esos pasos. Y a final de cuentas la armada no estuvo tan complicada, el proceso en general no estuvo tan complicado. Sí tuve que referirme al website para que me quedara claro que es exactamente lo que tenía que hacer. Pero ya sé que la segunda vez que lo voy a hacer, lo voy a hacer súper fácil. Se puede desmontar esta pieza de afuera, entonces también esta la puedes guardar aparte. Ya cuando quiera usarla otra vez, nada más la pongo y listo. La verdad es que está bastante conveniente en ese sentido. Les voy a dejar en la descripción del video un link exclusivo del lado B. Si les interesa conocer más del VIVOR o incluso comprarlo, háganle clic a ese link para que puedan ir al website y ver todo lo que ofrece. Y espero que esta reseña les haya ayudado y el unboxing les haya ayudado a que vean cómo funciona este tipo de aparatos. Y también para que tengan otra opción si están buscando aparatos de este estilo. Les dejo aquí un código que les va a dar un 5% de descuento. Sé que no es muchísimo, pero 5% de descuento de 200 dólares, la verdad es que no está tan mal. Y si alguno de ustedes llegan a comprarlo y si les queda alguna duda cuando lo estén armando o cuando estén en el proceso de limpieza de discos, escríbanme y con todo gusto les puedo ayudar. Por lo menos dentro de mis posibilidades. Y antes de despedirme quiero agradecer como siempre a los Patreons y a los miembros oficiales del lado B. Un millón de gracias por apoyar al canal. Pero bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si así ya saben que se vale darle like, también se vale compartirlo. Y si aún no lo han hecho se vale suscribirse al canal. Cuídense y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.